Clásico, asociación hípica de propietarios del 77, tratando el caballo Naviero de tomar la punta y lo consigue. En el segundo corre Arturo B. En el tercer puesto anda el caballo Huachafitoso con Sendero. Seguidamente aparece el ejemplar doble R con el aventurero Yesby y Radiodifusor. Pasa atrás Swing con Zambocaribe y Huracancí y se queda el caballo victorioso en el último lugar. Naviero adelante en 24 segundos exactos los primeros 400 metros. Naviero dominando el clásico asociación hípica de propietarios de 1977. Arturo B. corre en el segundo y Huachafitoso en el tercero. Cuarto doble R, quinto Sendero, sexto Yesby y luego el aventurero Radiodifusor Swing Zambocaribe. Penúltimo Huracancí y último continúa el caballo victorioso. 48-4 los primeros 800 con Naviero dominando el clásico asociación hípica de propietarios. El caballo Arturo B. ataca por la parte exterior y se coloca ahora en posición de privilegio. Mientras que Naviero defiende pegado a la baranda el primer lugar. Avanzando para el tercer puesto Huachafitoso con doble R. Y ya el caballo Radiodifusor aparece quinto por el lado exterior de la pista. Se viene Arturo B. a la delantera. Mientras tanto avanza el caballo Huachafitoso y Naviero trata de volver a la pelea. Doble R anda tercero y Radiodifusor se lanza en firme por la parte exterior de la pista. Y también el caballo el aventurero por el lado interior de la cancha. Huachafitoso y Naviero contra Arturo B. Los 1200 en 1.13.4 entran ya en la recta final. Huachafitoso pasó adelante pero Arturo B. se defiende por el lado interior de la pista. Vuelve a la pelea Arturo B. por dentro. Arturo B. dominando el clásico. Mientras tanto avanza por el centro de la pista el caballo Huracán C. Huracán C. volando por el centro de la pista contra Arturo B. Arturo B. se defiende pasando Huracán C. a ganar. ¡Ganó Huracán C. el clásico! Segundo Arturo B. Tercero Huachafitoso. Cuarto R. quinto Zambocaribe. Luego Radiodifusor. Victorioso. Los últimos puestos para Swing Sendero.